Astrónomos en Nuevo México han conseguido reproducir un nuevo mapa de radio mucho más detallado de la atmósfera de Júpiter. Un descubrimiento que ha resultado ser un cielo de distintas tonalidades. Gracias a los nuevos datos conseguidos se ha desvelado un movimiento masivo de gas amoníaco que se refleja a simple vista como nubes de colores. Estudiando una región inexplorada aún del planeta y a una profundidad de 100 kilómetros por debajo de las nubes, los investigadores han observado que se forma este fenómeno de diversos colores, pudiendo determinar con ello la cantidad de amoníaco que está presente en dicha zona. El mapa de radio muestra los gases ricos en amoníaco que se reparten en dos capas de nubes superiores, una que alcanza una temperatura cercana a 200 grados Kelvin y otra nube de amoníaco que está helado. Ambas, visibles desde la Tierra con telescopios, son las responsables de ver las nubes de colores. Con este nuevo hallazgo los astrónomos esperan aprender cómo avanza la formación de nubes y cómo es su circulación en el planeta. En principio se sabe que están impulsadas por una poderosa fuente de calor interna que tiene Júpiter y que se baraja también como una posibilidad en los procesos similares de otros planetas gigantes del sistema solar e incluso en esos planetas recién descubiertos alrededor de estrellas distantes.